Hola amigos, bienvenidos a este su canal Chismes Virales, vlog el día de hoy les traigo un chismo no no y les voy a hablar sobre esta chica Joy Huerta que es la integrante de Jessie y Joy la cual sabemos todos que es lesbiana y bueno nos cuenta como fue que conoció a su mujer, a su señora esposa Diana Atri y nos comenta que ella viene de una familia bien conservadora ya que ella es hija de un pastor cristiano pero que sin embargo ella fue siempre una chica de una mentalidad muy abierta tanto así que pues dijo en entrevista con Jody Rosado que pues nunca tuvo temas tabú además comentó que antes de conocer a su esposa tuvo novios de amendis o sea novios de chocolate como ella le dice y ahí el chisme está buenísimo ya que recordemos que esta chica ya se casó con su pareja Diana Atri y con la cual tiene ya dos hijos integrante de Jessie y Joy aseguró que nunca tuvo un conflicto con la sexualidad ya que para ella eso no era un tabú porque la gente se enamora de la gente Joy Huerta no solo es la querida integrante de Jessie y Joy sino también una de las pocas artistas femeninas abiertamente LGBT en México por ello todo lo relacionado a su vida personal siempre se convierte en tendencia pues tras haberse casado con Diana Atri y formar una tierna familia donde actualmente tienen dos hijos el interés del público se mantiene firme en la más reciente entrevista que le realizaron al dúo responsable de grandes éxitos musicales Jessie y Joy que comparte con su hermano Jessie Huerta por parte de Jordi en su programa de YouTube la cantante detalló como conoció 11 años atrás a la que ahora es su esposa pero un peculiar dato ha convertido su nombre en tendencia la cantante confesó que antes de Diana tuvo varios novios de chocolate pero en cuanto al presentador le preguntó sobre relaciones femeninas su respuesta indicó que jamás había tenido una relación lésbica nunca salió con otra mujer ni siquiera sabía que se podía enamorar de una palabras que han sorprendido a sus miles de fans y que al explicar el motivo conmovió a la comunidad LGBT o sea que fue amor a primera vista la cantante aseguró que antes no tuvo una relación con otra mujer comentó que tuvo noviositos y comentó ya sabes uno de chocolate pero nada serio hasta que conocí a Diana antes que Rosado le preguntara nunca te habías enamorado tan cañón a lo que agregó no y ella y yo nos conocimos por amigos en común y fue una conexión intensísima pero diferente sabes porque también un poco dentro de la sociedad como que cada vez más se está abriendo la posibilidad de ver una persona como una persona no su ser y su género sin eso en mente yo nada más la conocí y dije que conexión tan fuerte y fuimos amigas unos meses de que nos hicimos las mejores amigas y fue cuando una persona en común hizo un chiste súper homofóbico y en ese momento fue de no manches claro su chiste no fue gracioso pero lo que yo estoy sintiendo es eso estoy enamorada de esta mujer que fuerte yo nunca tuve un tabú yo siempre pensé la gente se enamora de la gente pero nunca me vi en una circunstancia así nunca pensé que me iba a tocar conocer el amor de una persona y no de la carroza en el que viene el alma de la persona externa ay pues que liberal Joey Huerta aseguró que el tema de la sexualidad nunca lo vio como un tabú a pesar de venir de una familia conservadora donde la religión era muy importante ya que su padre era pastor Joey Huerta siempre tuvo grandes inquietudes suertes por la libertad de ser y el amor en todas sus formas de expresión ay que fuertes declaraciones bueno pues lo que tuvo esta mujer esta mujer que hoy huerta con su pareja fue amor a primera vista ay pues felicidades esta parejita ya tiene dos hijos y pues bueno les deseamos una larga 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 relación ¿verdad? ¿tú qué opinas al respecto? ¿te parece que fue amor a primera vista? déjamelo saber aquí abajito en la caja de comentarios like a este video en apoyo a mi canal y compártelo para llegar a muchísima más gente esto fue todo por el día de hoy chicos adiós